...el apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de... ...el apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de... ...el apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de... ...el mopo de... ...el copio venezolano Sanmános, quien piensa del pesquero venezolano San Miguel por parte de... ...el pesquero venezolano San Miguel por parte de... I'm o' ti de ne zis a ti me ni vrojí que va a dí N'a droz isi a gnoston gynäikon to korni Vratis ta krebatia tus, ta speñazun xa na ménes ¿Pios a más nos ha hecho tu ti tu ruido? Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que 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 es? O Gaidairos? O Gaidairos? ¿Qué ha hecho conmigo? 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho conmigo? ¿Qué ha hecho? 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 ¿Qué ha hecho conmigo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho conmigo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho conmigo? 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 Había un clima de seguridad para mí. Pero, por eso, se ha hecho un poco, porque no había he estado listo. No, es muy bien que no hubiera, sino que no había hecho lo que hubiera. No, 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 hubiera hecho esto. ¿Qué es lo que hubiera hecho? ¿Qué es lo que hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? en la primera vez 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 la primera vez en 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 la primera vez a lo que me da, en diámetro. Pero, si me lo dices, 5 años antes, me lo dices, voy a aprender a irse, voy a buscar a la gente, y voy a buscar a la gente. Me lo dices, 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 y los que no hay, y eso te da, que nada, me lo dices, que no es algo muy fácil, pero yo, ya tenemos un camino, para que se los glue, si esta, que esto es muy interesante, de decir, todo este camino. Sí, cuando vía las cosas, no es el lugar, no es el lugar de la música, no es el lugar de la música. O sea, no es el lugar. El émpleo no es el lugar. No puedes la empiezo con nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Apeλευθερώneται Lo mial Mesa de cualquier Cuando se déjese una mía Más de la técnica Abre el traje y la música Que la música, porque es muy afirmada Es muy afirmada Diene muchas posibilidades Para el mial Para la creación Para la creación Y la creación Y hay veces que puede que el corazón se refiere de estas cosas y lo que está haciendo. La cálida es que la cálida se refiere y se pierde la revanza. También, en el ideológico nivel, las diferentes ciudadanas. Estas son las que se refiere a la cálida del corazón, incluso si no se refiere a la cálida de la cálida de la cálida de la cálida. Puedes observar quién ha dicho que tienes el honor de llegar a 好 look No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. que tienes que grabar el libro que te grabar el libro y luego te pones que te pones que te pones a tu socrates, así que te lo he dicho así que me he ganado, me he ganado, que me he ganado yo he creado un nombre Alexis Othonéu, que ha hecho que hizo una obra en el disco que era muy grande y me hizo una gran entusión y tiene mucha trabajo todo esto porque no es fácil que no es fácil con algo que no es como esta es la historia se hicieron iconos de esta parte de esta parte pero cuando no existe una base y es difícil para el iconografo para sacar las resultados la Aléxia era muy áxia en lo que hice y es muy importante con el iconografo y el iconografo es un iconografo que no tengo y los demás pero no les digo porque es un iconografo voy a decir en el iconografo tenemos la banda de los músicos que ha hecho que me 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 el Váso Dmitriu que se hizo la entrevista del Váso al 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 Tíbana al Váso al Váso al Váso al Váso que era el básico Pyrénas, que jugó con él, en el estudio, en el Megalóvriso, y se placeraba y de otros músicos, escribía el Fódiis, el Fódiis hacía la segunda voz en este disco. Un amigo mío aquí, el Larissa, el Postolis, el Giangos, jugó en Plíktra, y tématuras y tématuras y tématuras y tématuras. y al final Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 DCL. ¿Amate? Gracias. Gracias. Loven díAU. This unife of all… Miss of course. Of all because this, Apta, the sort of article, honey, through… es un trío de los discos con laicodemotos como un grado que, a través de la que me gustan que me gustan que me gustan música y traguidistas de aquí, de la región de Lárissas estas, cuando me gustan, cuando me gustan, cuando me gustan muchas gracias, muchas gracias muchas gracias para que me gustan, para que me gustan para que me gustan, para que me gustan como empezaste a la edición Lo único que quiero es que, por lo que quiero hacer un mes, o quizás que uno de estas, para que puedan hacer una pregueritividad en este caso del hábos de la cifra. Y en realidad es que se quede y la cifra. Es que se quede, es que se quede, es que se quede. Es algo que hablamos cuando hablamos sobre el teléfono, con los que se matizan. Porque yo hoy me he matizan. Con todos los trópos. Con la leche, con el aceite y con el ajo. Porque no se me matizan. Porque no sé cómo se me matizan. Y después me he comentado que para que no se matizan. Pero aquí hay un costo. Porque ese es lo que se matizan. Se lo he comentado. Y se lo sé. Y se me matizan. Y se me matizan. Y se me matizan. Y se me matizan. Acesito. Acesito. O nomadizan. O nomadizan. O que. O nomadizan. ¿Pροσφέρεται κάποιος να φορτωθεί αυτός στο δικό σου βάρος? ¿Den fεύγει το βάρος? ¿Den χάνεται ως διαμαγείας? ¿To φορτώνεται αυτός που se agapá y θέλει να πάre από εσένα το βάρος? ¿Gi-αυτό me prosoche λοιπόν. ¿Me prosoche de exceματιάσματα, με φυδό, με φυδό, με φυδό. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Κατάφερα να μην μιλήσω στο πληθυντικό. Ήταν πληθυντικός ευγενίας. Ξευθύ, ναι, μπορώ, δεν σου το είπα αυτό, το λέω συχνά, ότι ο πληθυντικός μπορεί να οδηγήσει σε τραγελαφικές καταστάσεις. Ας πούμε έχουμε την περίπτωση μιας φίλης μας, η οποία έμαθε από μικρή να μιλάει τους γονείς της, στο πληθυντικό. Έτσι τη βάλανε με το ζώο, να μιλάει στο πληθυντικό. Και τώρα σε μεγάλη ηλικία, όταν μαλώνει καμιά φορά με τη μητέρα της, ας πούμε της λέει μητέρα, δεν χέζεστε. Καταλάβες. Ναι, ναι, είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή, μητέρα, δεν χέζεστε. Δεν χέζεστε. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Εγώ θα πω το έξι, ότι κατάφερα να μην χρησιμοποιήσω πληθυντικό. Ήταν πληθυντικός ευγενίας και επιτυκή αδεία. Χρησιμοποίησα ενικό ενθουσιασμού αγάπης και φράση. Μόνο αυτό θα πω. Θανάς, ευχαριστώ πάρα, 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 πάρα πολύ. Να είστε καλά, Λεωνίδε. Να ισχιώσουν σύντομα για όλους μας. Ήθε. Ήθε. Καλή αντάμωση, λοιπόν. Καλή αντάμωση. Η καλύτερη ευχή που μπορώ να δώσω σε όλους όσους ακούσαν την εκπομπή και σε εσάς που είστε εκεί και σε μένα τον ίδιο. Θανάση, καλή αντάμωση. Να είσαι γερός, δυνατός, δημιουργικός. Δεν τα λέω τυπικά. Τα λέω από καρδιάς και νομίζω ότι όσοι μας ακούν αυτό εύχονται. Οπότε νομίζω ότι πολλές χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν στην υγειά σου ευχές, περίσχες, αγκαλιές και σπάταλα φιλιά. Θανά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.